De la flecha del bar y a occidente, y del duro a la selva del sur, inventuosos el brazo y la frente, y del sol nuestra audaz juventud. De la flecha del bar y a occidente, y del duro a la selva del sur, inventuosos el brazo y la frente, y del sol nuestra audaz juventud. De legiones al fuego templadas, heredamos la res y el monstruo, ayer fueron activas jornadas, las gargantas llenaban el sol, y hoy en vez de las sombras juzgadas, por estruendos de olímpicos de olímpicos de olímpicos de olímpicos de olímpicos de la selva del sur, inventuosos el brazo y la frente, y del sol nuestra audaz juventud. De la flecha del bar y a occidente, y del duro a la selva del sur, inventuosos el brazo y la frente, y del sol nuestra audaz juventud.